2019 demostró la capacidad que tiene nuestra economía de no solamente resistir en cualquier condición en que estemos, sino incluso de no renunciar a continuar desarrollándonos. Es una gran mentira, pudiéramos decir así, que el bloqueo no daña al pueblo cubano, que el bloqueo solo daña al gobierno, y que la causa fundamental del por qué la economía nuestra tiene carencias y tiene restricciones para la calidad de vida de nuestro pueblo está en nuestra ineficiencia y nada tiene que ver con el bloqueo. ¿En qué ayuda el bloqueo? Vamos a preguntarnos la cosa al revés. ¿En qué ayuda el bloqueo? ¿En qué ayuda que se impida que a Cuba lleguen los buques de combustible? ¿En qué ayuda que se penalizan los bancos que hacen transacciones con Cuba? ¿En qué ayuda la economía? ¿En qué ayuda el pueblo? O sea, no hay ningún argumento que pueda respaldarse que el bloqueo tiene algún tipo de ayuda a quién. ¿En qué ayuda que no vengan los cruceros? ¿Ayuda al sector no estatal? Si la principal afectación por que no vengan los cruceros es el sector no estatal, es el sector que más se beneficiaba de ese mercado. O sea, que el bloqueo afecta a todos los cubanos por igual, y el bloqueo realmente es la causa fundamental que impide que nosotros vamos a avanzar más aceleradamente en nuestro desarrollo. Levanten el bloqueo y déjenos mantener nuestro modelo y vamos a validar en la práctica si realmente esta economía, con nuestro modelo, con la participación de todos los actores económicos que hemos diseñado en la utilización del modelo, no tiene capacidad para sobreponerse. Si aún con ese bloqueo, impidiendo que llegue combustible, sancionando a los bancos que hacen transacciones con Cuba, haciendo labor directa con proveedores para pedirles o amenazarles a que no nos envíen los productos, así la economía nuestra no decreció. ¿Qué economía de mercado puede enfrentar un golpe de mercado de tal magnitud y no retroceder? Nosotros, es verdad que no pudimos crecer ni el 2, ni el 3, ni el 4%, pero nuestra economía no decreció un 20 ni un 30%, como algunos también plantearon que íbamos a ir obligatoriamente al periodo especial, o a un segundo periodo especial. Hemos dicho que las condiciones no son las mismas, el país está más preparado, en muchos renglones productivos, tenemos más conciencia de eso y además ya vivimos un periodo especial y tenemos por lo tanto experiencia de cómo hacer cosas para sobreponernos en este contexto.